Bueno, personalmente un orgullo tremendo, siento por lo que hicimos como equipo, creo que este es el camino, lo hicimos muy bien, hicimos ver muy feo al actual campeón de Copa Libertadores, como te digo, creo que este es el camino que tenemos que seguir y seguimos así, estoy seguro que teníamos grandes chances. Bueno, el fútbol es así, a veces uno siente que el resultado es poco para uno, pero como te dije, jugamos tan bien, generamos muchas más ocasiones que ellos, la única vez que pegaron dentro del arco fue el penal, tuvimos un montón de opciones más, jugamos mucho mejor y eso nos da tranquilidad, nos da tranquilidad y creo que como te dije anteriormente, si seguimos por este camino, tenemos grandes chances de poder hacer grandes cosas. Como te dije, en todo ámbito, o sea, tuvimos más opciones de gol, creo que con el balón estuvimos mucho mejor, sin balón también estuvimos muy agresivos, creo que fuimos totalmente superiores, ellos tuvieron dos remates en todo el partido y nosotros tuvimos un montón, si bien no pudimos concretar, creemos que es un trabajo nuestro que debemos hacer, pero como te dije, superamos en todas las líneas a Palmeiras. Bueno, siempre hay cosas por mejorar, creemos que si logramos marcar diferencias en las ocasiones que creamos, vamos a poder quedarnos con el partido y como te dije, estoy totalmente satisfecho con lo que hizo el equipo, creo que de los buenos partidos que hemos hecho este año y esa es la gran característica que tenemos que mejorar para lo que viene. Bueno, nosotros estamos totalmente esperanzados, tenemos toda la convicción que vamos a dar todo en Brasil, si jugamos de esta manera tenemos grandes chances de primero empatar la serie y luego poder ganar, eso es lo que estábamos mentalizados en cuanto a libertadores, pero bueno, ahora tenemos que descansar rápidamente para poder afrontar Colo-Colo, que es lo que tenemos lo más pronto posible.